Gastrocinema ha presentado en el Mercado Central Disfruta con la Fruta, unos talleres saludables que tienen como objetivo que los más pequeños conozcan en primera persona los beneficios de las frutas, verduras, carnes y pescados de proximidad. Desde Mercalicante queremos potenciar en el Mercado Central, queremos potenciar los hábitos saludables, potenciarlo desde la cantera de los chavales, lo importante que es desayunar fruta e incorporar lo que es la fruta tan necesaria hoy por hoy en la dieta mediterránea, en la dieta de los chavales. Es una jornada muy interesante donde los puestos de Mercalicante vamos a hacer una acción que es muy chula, donde los chavales salen al mercado, van a los puestos de Mercalicante, cogen fruta y luego vamos a ver cómo ellos de alguna forma muy divertida y muy ameno van jugando y van divirtiéndose y van conociendo un poco también las propiedades de la dieta mediterránea y de la fruta, todas las propiedades que contiene. Y de alguna forma también dejar en un segundo término lo que son las chuches, esa campaña tan fuerte que los chavales a estas edades son consumidores muy fuertes de las chuches, donde pueden encontrarlo también con el sustitutivo que es la fruta, que es un elemento muy potente y muy saludable para los chavales. En esta ocasión las estudiantes del Colegio Altozano han recorrido los distintos puestos del Mercado Central, una forma original de descubrir y conocer la dieta mediterránea, una actividad que se repetirá mañana miércoles. Además, hasta el 31 de octubre habrán distintas actividades. Nos ha sorprendido la gran aceptación en el sentido de que tanto en restaurantes hay una sección muy potente de gastronomía con arroces de cine, también que ayer mismo fue el concurso final donde el jurado deliberó los finalistas. Una combinación exquisita entre cine y gastronomía. Gracias. 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 Gracias.